Directivos de Conanca del Departamento de Matagalpa, Marlene Herrera, Presidenta, y Rafael Membreño, Vicepresidente, visitaron nuestras instalaciones para comunicarle a la población de Ciudad Cévaco sobre el Teletón 2013 para ayudar a los niños con cáncer. Esta actividad se realizará el próximo 5 de septiembre en la ciudad con el apoyo de Escabot, instituciones y estudiantes con el lema del Teletón de Conanca 2013, Dame los 5, Ayúdame, Quiero Vivir, en el año 2012, dieron atención a 294 nuevos casos de cáncer en niños, nos informaron y aplicaron 9.135 quimioterapias a afectados de este mal. Bueno, en este momento la meta que tenemos es de recaudar 300.000 cordos, ¿verdad?, para la ayuda de la compra de la quimioterapia, ya que todo lo recaudado el 5 de septiembre en el Teletón Conanca 2013, ¿verdad?, que es el sexto Teletón que nosotros estamos coordinando, necesitamos que nos des tu 5, porque ese es el lema, danos tu 5, este 5 de septiembre, ¿verdad?, estamos nosotros ya trabajando aquí en Cévaco, estamos invitando a la población de Cévaco para que el día 5 de septiembre va a haber un puesto acá en Cévaco donde van a estar recaudando los fondos en estas alcancías, son las únicas alcancías a rotar a nivel nacional. Así que aceptamos a la población que si piden las personas para niños con cáncer, en otro tipo de alcancía no darles, ya que sí se viene dando varias articulaciones, porque hay gente que lo hacen con otro fin, ¿verdad?, sabemos que los organizadores que van a estar acá en Cévaco son gente responsable y van a trabajar por amor a estos niños, ya que Matagalpa cuenta con un índice muy alto, contamos con 150 niños activos con cáncer y 200 niños en endoterapia. Es importante que sepa también la población de Cévaco que nosotros hemos trabajado 6 años y en esos 6 años se ha hecho la clínica del día dentro del Hospital César Amador Molina donde son atendidos estos niños actualmente. También tenemos sala de ingresos y posteriormente una sala de laboratorio. Conanca trabaja mano a mano con el SILAES a nivel nacional. Casualmente estábamos hablando de eso que el año pasado nosotros recaudamos la cantidad de 245.000 córdobas pero a nivel del municipio de Matagalpa, dado que no tenemos la organización suficiente para abarcar el resto del municipio. Pero este año sí, ya vamos a trabajar con Cévaco, La Dalia, San Ramón, Matiguaz. Vamos a involucrar a las alcaldías de Darío, de San Isidro y las alcaldías de todos estos municipios. Es bueno mencionar que la alcaldía de Matagalpa nos brinda todo el apoyo con logística, local, tarima, audio y esperamos que las alcaldías de todos estos municipios nos apoyen de la misma forma. Para todo Noticias TV Estelí, Sibalcual, Cévaco.